El Evangelio de San Juan El Evangelio de San Juan Y ese amor lo llevará a la cruz Él es el enviado del Padre para traer vida Aprovechemos la gran oportunidad que tenemos De crecer en la fe y en el seguimiento de este Maestro Que ha venido para darnos vida abundante